Música Vamos a ser las personas más diferentes del mundo, de contextos completamente distintos, de lugares del otro lado del mundo y vamos siempre como a converger en estos sentimientos como muy profundos, como la tristeza o la soledad, pero también como la alegría o la confusión, como que son las cosas que de verdad nos unen a todos y que todos sentimos, ¿no? Entonces, como hablar desde una historia particular, pero, y desde un punto de vista particular, pero de algo universal, como que justo ahí todos nos encontramos. Y ya, como que es mi propia forma de entender lo que siento y entender cómo navegó el mundo, y al compartirlo me doy cuenta que mucha gente se siente como yo, no soy la única. Mariana Lorenzo, mejor conocida como Maremoto, es una ilustradora, diseñadora textil y artista visual que a través de la ilustración reflexiona sobre la vida cotidiana, sus emociones y pensamientos. Decir alto y claro cómo me siento, ¿no? Y saberme vulnerable y expresarlo a través de mi trabajo, ¿no? Quizás como es una forma un poco contestataria, pero al mismo tiempo amable, de acompañar a las personas, quizás, y justo como que invitarles a autoreflexionar sobre lo que están sintiendo, sobre lo que están viviendo, o en los asuntos del mundo, o su lugar en el mundo, y a partir de ahí como que encender una llamita. Que yo sé lo que se siente sentirse así, perdido y solo y no encontrarte o no poder, como no tener las herramientas, tanto visuales como verbales, para describir exactamente lo que estás sintiendo, ¿no? Y pues nada, conectar con las personas, que a veces parece que ya nadie es una persona, que todo el mundo es un perfil, todo el mundo es como un arroba, y conectar justo y que sientan que está bien, sentirse así, o que está bien sentirse mal, o que está bien sentirse solos, o que está bien ser LGBT. Tienes esta idea de que ser mujer es tal, 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 en vez de decir como y dar la libertad de que cada quien descubra como que es ser mujer para sí mismas, ¿no? Como que a mí me dijeron como de ser mujer es traer tacones, y traer labial, y respirarte las axilas, y casarte, y tener hijos, y sacar buenas calificaciones, y usar falda en el uniforme escolar, y hacer ballet, y ser mujeres, este, menstruar pero que nadie se entere, o que este, vivir con dolor, entonces no me gustaría como esta idea de que primero soy mujer, y después soy esto, sino como que primero soy esto, y después soy queer, soy bla, 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 mujer, que viene después. Para crear espacios inclusivos en la difusión del arte, Mariana creó en conjunto con otras cuatro personas la colectiva Feminasti. Feminasti es una colectiva de arte, una colectiva feminista, que se dedica a hacer, abrir espacios seguros para mujeres y personas no binarias, para que puedan así exponer su trabajo, su trabajo artístico, de cualquier disciplina, hacer como justo un espacio seguro para que personas se conozcan, y tejer redes, y hacer comunidad. Esta ilustradora aborda las problemáticas que enfrenta la comunidad LGBT+, y en el marco del Mes del Orgullo, afirma que más allá de una celebración, es una lucha. Porque la tasa de vida de una mujer trans es de 35 años, porque siguen matando mujeres lesbianas y hombres gays en la calle, en sus países, por salir de la mano con sus parejas, o por ser visiblemente lesbiana, por ser visiblemente gay, porque siguen siendo asesinados y asesinadas, asesinades. Por eso, ¿no? Como que no es una celebración, no es como de que, en la Ciudad de México nos podemos casar, y Michael Kors sacó como una bolsa de los colores del orgullo, y Levi sacó una camiseta con un arcoiris. Es como, no, o sea, es más justo cuestionarte como el privilegio que tienes cuando eres visible y puedes serlo.